Vamos a poner aquí la pantalla en blanco Y vamos a retomar Donde nos quedamos la última vez ¿Alguien se acuerda de lo que pedimos la última vez? Que era ni más ni menos Que la suma y resta de vectores Ok La suma y resta de vectores Era pues nada más acomodar los vectores ¿Verdad? Por ejemplo el vector Voy a poner en este caso El vector P Siempre ponemos A Vamos a poner aquí vector P Es igual a las coordenadas vectoriales 2I Menos 3J Y el vector Q Que en este caso vamos a ponerle I Más 2J Ahí está Y ya Con esos dos podemos Pues hacer diferentes tipos de operaciones ¿No? Que básicamente nos van a llevar casi a los mismos vectores ¿Ok? Lo vimos por el método gráfico Y lo vimos también ese tipo de sumas ¿Ok? Y restas Por ejemplo No es lo mismo Si yo pondría Esto de aquí Voy a poner aquí P Perdón Menos Q Es un menos Ahí está Luego Q Ahí Menos P Y pues nada más con esos juegos ¿No? Únicamente restas Y Vamos a ver ahorita Otro Que es ya la multiplicación Pero antes Hay que resolver esos ¿No? Voy a darles un par de minutos Dos para ser exacto Y resolvemos estos Y ya para más Para refrescar Cómo está el asunto Y ya nos vamos a la multiplicación ¿Va? Vamos ¿Va? 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 Bueno Este Vamos a resolver este Alguien ya lo resolvió Nos da lo siguiente ¿No? Fácil La resta Que acuérdense Que ya lo pasamos A coordenadas normales Que sería Dos Coma Menos tres Menos Uno coma Dos Y se agrupaban aquí ¿No? El primero Voy a hacerlo con este Me daba dos Más grande Ahí está Dos Menos Su valor en X Acá O en Y Menos Uno En Y Luego era Siempre se va a poner Más Pero en este caso Va a ser Valor del Del valor del Y O del J En P Sabemos que es Menos tres Luego dice Menos Por más Del dos Menos Y dos Ok Se pone Aquí afuera más Repito Aunque sea Negativo O menos Este menos cuenta Únicamente Para multiplicar A los que están Este Pues de este lado ¿No? A los del derecho Por eso nada más Aplica con el menos dos ¿Va? Ahí está Y eso nos va a generar El O la respuesta En J Ahí está Luego nada más Lo Sumamos Cada uno de los paréntesis Y es igual a cuánto Dos menos uno Uno Y O cuando es uno Pues no se pone Únicamente Y Y posteriormente Menos tres Menos dos Menos cinco Ok Ok Y tiene sentido Si al menos tres Le restamos Dos Ok Menos tres Menos dos Es menos cinco Ok Y listo Y ya como coordenadas Digamos normales Que no son vectoriales Pues sabemos que me quedaría Uno Coma Menos cinco Pero en realidad La que me importa Son las coordenadas vectoriales Que es esta Hay que resolver este Y posteriormente Vamos a hacer la primera Multiplicación Ok Vamos a poner aquí La otra respuesta Que es prácticamente La misma A ver Voy a poner Ahora Q Que es Uno Coma Dos Menos Que es dos Y dice Uno Menos Dos ¿Por qué menos dos? Directamente Porque sabemos que si es positivo Con el negativo Se convierte en negativo ¿No? A menos que fuese negativo Como ese menos tres Ya cambiaría Ponemos el más Que va por ley ¿No? Abrimos el paréntesis El valor de De Q Es dos En Y O en J Menos por menos Más Tres Ahí se aplica el menos Ok Bueno aplica también El más del dos Pero Ah sí Aquí es menos Ok Ahí está Es más Lo menos por más Menos Bien Y listo Lo sumo ¿Alguien ¿Alguien tiene dudas Con esto? Uno Menos Dos Luego Dos Menos 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 No Si estoy Estoy bien Estaba bien Ok A ver Va de nuevo Porque se confundieron Como yo Este Uno Menos El dos O menos dos Bien Ahora Sigue Dos Menos Por menos Más Perfecto Tres Entonces estaba bien Originalmente Ahora bien Resolvemos Que sería Uno menos dos Menos uno Y O simplemente Menos Y Más Dos más tres Cinco J Ahí J Y Listo Esa sería mi respuesta Menos uno Más Cinco Ok Que se dan cuenta Que es prácticamente Igual a la de arriba Únicamente que los signos Cambiaron ¿No? Arriba era I Menos cinco J Y acá es todo lo contrario Menos I Más cinco J ¿No? Que las coordenadas Pues que deberían Ahora nada más Este menos Este menos Del cinco Quedaría Acá Sería la única diferencia Pero bueno Ahí está ¿Alguien tiene dudas con las restas? Estas o suma Que es lo mismo ¿No? Entonces vamos ahora sí A ver lo que es la multiplicación Ok Ahora Hay dos tipos de multiplicaciones La primera que vamos a ver Se llama Producto Punto Ok Producto Punto Este si no me equivoco Es un producto Escalar Voy a anotarlo aquí abajo De color azul Un escalar Se refiere a un número O a una cierta unidad De medida Pero es un solo número Me refiero a que vamos a tener un solo resultado Como una constante Como un 20 Como un 8 Eso es un producto escalar Producto Es Calar Ok A comparación De un producto vectorial Que veremos La siguiente clase Que ahí La respuesta me la da Pero En coordenadas vectoriales Me da Un producto vectorial Me va a dar I J Y K Mientras que un producto escalar Simplemente me va a dar Cualquier valor Ya sea 20 Menos 5 O 8 Que es un producto escalar Ok Y vamos a ponerlo Por aquí Vamos a poner Escribir Ahí está El primero Ok A Es igual A Ya sabemos Que la forma adecuada De escribirlo Pues sería con el I Y el gorrito No Ahorita igual se lo voy a poner No lo creo tan necesario Pero bueno Bien Que la forma adecuada vamos a hacer la primera combinación o combinaciones que son estos dos, ok y sería, ah, muy importante flechita, ese color no es aquí está flechita 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 me estoy dejando pasar, pero la verdad si es un dato importante, es parte de la de las características de los vectores coordenadas vectoriales, ahora bien vamos aquí con la primera, dice a producto punto que sería así como se escribiría a o vector a, más bien producto punto, quiere decir que únicamente vamos a poner un punto o un punto, ¿no? entonces siempre vamos a poner un punto o nada más un punto si no ya no será producto punto, ok ahí está y listo, y vamos a resolver esa ecuación o más bien esa operación y ¿cómo sería esto? fácil y sencillo únicamente vamos a multiplicar los que son del mismo variable, en este caso los que son la i y tenemos que es en este caso vamos a ponerlo de color verde ese verde de ese dice que el a por b entonces ahí el a es menos 5 en i producto punto voy a poner aquí en este caso un asterisco porque pues el teclado no o el punto me lo pone por aquí pues no no va bien, ¿no? supongamos que es un punto por ¿cuánto vale i en b? 3 más siempre más menos 2 en j producto punto o multiplicación por 3 en j del b esto es igual a menos 5 por 3 menos 15 más menos 2 por 3 menos 6 aplicamos aquí ley de los signos más por menos menos y listo luego menos 15 menos 6 menos 21 y esa sería la respuesta veo que alguien levantó la mano tiene dudas ¿alguien más? tiene dudas con este procedimiento ¿alguien está hablando? yo profe ah si escucho profe ahí es menos 5 por 3 y se puso el más porque es mayor el 3j ¿verdad? el más este siempre va a ir en la fórmula y aquí vamos a encerrar ¿cómo se llaman? únicamente los valores tal cual así como está el menos 2 y así como está el más 3 o el 3 positivo ¿me explico? pero este más siempre va a ir ok entonces el más ya es de ya es de cajón en la fórmula exactamente lo que va a cambiar va a ser aquí adentro a veces van a ser negativos a veces positivos en este caso me dio negativo menos 6 ahora sí el más de afuera que es de la fórmula de ley más por el menos menos y es menos 6 ¿va? ¿alguien más tiene dudas preguntas? no profe gracias sí de nada y ya esa es mi respuesta ok así de sencillo el signo del menos 15 no se le aplicará a la ley de los signos a este el menos 15 ley de los signos aplica solamente en suma y resta y pues acá ya se aplicó en el menos 5 por el 3 menos por más menos 5 por 3 15 menos 15 ok y luego vamos a hacer otro producto más si lo hago al revés me va a dar prácticamente lo mismo ¿no? que sería 3 por menos 5 más 3 por menos 2 igual 3 por menos 5 menos 15 aquí acuérdense que es producto y es una multiplicación y hay un pues una frase muy conocida que dice que el orden de los factores no altera el producto en este caso a por b es lo mismo que b por a lo que no es lo mismo sería ahora sí poner este que les voy a anotar aquí a a por menos b ahora sí ¿cómo resolveríamos esta? pues bueno vamos a poner un poco de este color y el vector a tal cual como es ¿no? el a no le pasa nada menos 5 luego menos b menos que está fuera de la fórmula por el más 3i o el más 3 menos a ver voy a marcar aquí menos por b y en el b en el i vale 3 menos por más menos 3 menos 3 ok más siempre va a ir más aunque sea negativo eso va a afectar dentro del paréntesis no fuera luego aquí tenemos la misma dosis afuera en el a tenemos tal cual menos 2 ese no afecta el menos afecta al b entonces aquí igual en el b es menos ahora por el 3 pero el del j aquí por más a ver menos por más menos igual pasa el menos 3 no sé si se dieron cuenta el 3 del b en i y el 3 del b en j pasaron igual pero negativos por este menos que está afuera menos 3 aquí y menos 3 acá ok y eso se manifiesta en esta suma o resta ahora bien menos 5 por muy importante aquí ojo ahí se me andaba escapando el el producto punto yo andaba haciendo la suma y resta de vectores ahí está se me andaba escapando ahí la multiplicación o el producto y ahí está ahora si resolvemos voy a ponerle otro color de este café y es menos por menos más 5 por 3 15 más menos por menos más o únicamente así 2 por 3 6 y pues el más de afuera y este pues elimina el paréntesis todo bien y 15 más 6 es igual a 21 entonces ahí vemos cómo afecta o en qué se parece o en qué no se parece cuando hacemos producto punto entre dos vectores no se hicieron cuenta mismos vectores únicamente le metí un signo de menos y se hizo que se alterara el resultado a fin de cuentas cambió de signo pero se alteró pues más que nada la operación del B no en vez de sumar pasaron restando si uno de los del B hubiera sido negativo su signo hubiera cambiado positivo no por el menos del B afuera ok eso únicamente es ley de los signos ahora vamos a aplicar uno de esos pero con el C de abajo vamos a hacerlo con a ver una fácil y una difícil vamos a poner aquí a producto punto con el C y aquí B me quedó muy grande producto punto así se entiende que es del C pero regularmente hay que poner el paréntesis para hacerlo notorio no es necesario pero para que se vaya a confundir escuché ahí alguien es de la clase o es de no de la clase vamos a silenciar aquí al compañero Sarillano y a Miramontes bueno es no decir el micrófono al parecer ahí está entonces hay que resolver estos nos quedan tres minutos va voy a resolver esos ejemplos pongan atención está muy sencillo A por C ok ya sabemos qué hacer voy a ponerlo aquí de azul y es directamente el A por el C valor del A en I menos 5 producto punto en ese caso asterisco por el del C en el C cuánto vale en I 1 más producto punto en el A en el J vale menos 2 ahí está y en el C cuánto vale 1 también para variar más y aquí ponemos el del K cuánto vale K en el A cuánto 0 0 producto punto con K en C 1 ok y listo ventaja de que tengamos un 0 y en el otro pues una como se llama una constante pues si afecta que me va a dar 0 no al contrario me facilita el trabajo ahora fíjense voy a hacer lo siguiente menos 5 por 1 menos 5 más menos 2 por 1 menos 2 menos por más menos estamos de acuerdo más por menos 2 que ya me dio esto pues ahí está luego más 0 pues simplemente no lo ponemos ni el más 0 ni el menos 0 ahí está menos 5 menos 2 menos 7 ahí está producto punto de esos dos vectores ventaja porque uno de los vectores tiene un valor 0 en alguno de los ¿cómo se llama? de las coordenadas de ZNI JOK o XY o Z si lo quieren ver también de esa perspectiva entonces pues ya sabemos que sucede ¿no? quedan menos de 2 minutos vamos a intentar hacer el siguiente ¿ok? es negativo ¿ok? el menos C lo que puedo hacer es de una vez ese menos aplicarlo al C ¿ok? para que ya no me esté estorbando no me delata entonces voy a multiplicar todos los elementos de C por menos entonces me quedaría menos 1 ok voy a ponerlo así menos 1 menos 1 menos 1 producto punto con el B y el B es 3 3 0 ¿estamos de acuerdo como lo reescribí así? ¿ok? también puedo hacerlo ¿por qué? porque me sirve como herramienta ¿no? aquí ya lo puedo ver más claramente que es lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer pues es seguir resolviendo pero creo que más fácil ¿no? dice que menos de un minuto me queda a ver y dice menos 1 por 3 más menos 1 por 3 más menos 1 por 0 ¿no? ni está tan difícil como podría parecer y ya al final pues ya sé que me va a dar ¿cuánto? es menos 1 por 3 menos 3 menos 1 por 3 menos 3 por el más de afuera menos más o menos 0 pues no se pone y es igual a menos 6 ¿ok? tomo captura y ahorita resuelvo dudas si es que la tienen porque se me acabó el tiempo ¿ok? aquí los espero misma clave mismo todo y continuamos profe en el ejercicio A menos C no me quedó claro de dónde sacó el 0 ¿ok? en el A menos ¿en cuál? A menos C ¿querrá decir A producto punto con C? sí sí perdón ok aquí este 0 estamos haciendo ahí ¿qué? estamos haciendo la multiplicación de los valores en K ¿verdad? aquí era con valor en I menos 5 y 1 en C luego en J menos 2 acá arriba y 1 en C pero en el A ¿cuánto vale la K? ¿cuánto vale la K en el vector A? no no tiene ese sería el 0 así es perdón me estaba silenciando así es ese no tiene ¿ok? y cuando no está la K quiere decir que la K vale 0 si no hubiera J la J vale 0 cuando no hay I la I vale 0 ¿me explico? entonces aquí pues la K no está entonces le ponemos el 0 por cuánto vale K en C ahí si hay K y vale 1 y ya 0 por 1 pues me da 0 ¿va? ok gracias sí por nada ¿alguien más? ¿tiene alguna otra duda? ¿comentarios? fíjense si llame a producto escalar ¿por qué? porque me da un escalar es un número como este menos 21 21 7 como les comento puede ser cualquier número positivo o negativo ¿no? creo que también puede llegar a dar 0 ¿ok? si no también me puede llegar a dar 0 no hay problema pero siempre va a ser un número ¿no? aquí no voy a involucrar letras como I, J, X, Y o Z ¿verdad? ya cuando veamos el producto cruz o el producto vectorial ahí ya nos va a dar pues un resultado en I, J, Y, K ¿no? pero eso aplica obviamente a otro procedimiento pero antes hay que ver este ¿no? entonces está sencillo aquí yo creo que la única dificultad es cuando les pongo un negativo ¿no? ya sea un C un B una bueno voy a ponerles acá otros cuatro vectores para hacer unas cuantas operaciones con ellos y repartir unos cuantos puntos para ya este pues concluir este tema a ver entonces no hay dudas comentarios me brinco a la pantalla en blanco ¿ok? de un segundo un segundo un poco cerrar unas ventanas y listo ahora sí pantalla en blanco por acá bien pongo el título para no perdernos producto punto ahí está voy a dibujar unos cuantos vectores bueno los voy a escribir es más fácil a es igual a a bueno pues yo voy a dibujar a la 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 Gracias. 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 Listo. Cuatro problemas de producto punto, ¿no? En este caso, pues, por el teclado, pues, le ponemos aquí un asteriskín, ¿no? Bueno, entonces, a ver, voy a poner aquí, vector, 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 vector. No pueden irlo haciendo, ya saben, cuando tengan las cuatro respuestas, van a darles cuatro números diferentes, ¿no? Por ejemplo, en la primera cinco, en la siguiente tres, en la otra menos dos, menos cuatro, etc. Ahí está. Ahora, hace falta algo, gorrín. Entonces, cuando tengan sus cuatro respuestas, me la envíen por el chat privado y vamos a repartir unos cuantos puntos, ¿ok? Pero fue una pregunta, ¿cómo se envía por privado? Ahí en el chat, como si fuera a escribir un mensaje cualquiera, le debe aparecer una opción, enviar a, ahí dice todos, o ahí tiene una flechita para poner el nombre en específico. Ese creo que luce diferente en celular o computadora, no sé si está en la computadora o en celular, usted, o en una tablet o algo por el estilo. Ahí está, ya me llegó un mensaje privado de Guerrero. Sí, 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 soy yo, va, gracias. Sí, de nada. Porque hay cosas que voy a hacer silenciado, ¿no? Ojo, eh, abajo tenemos, primero hay que sumar los vectores B y A, y lo que nos dé, lo multiplicamos por menos A. O, perdón, me dé producto punto de menos A, producto punto con el resultado de estos dos. Igual, aquí primero resto el C menos el A, el resultado en vector de la resta esta, lo multiplico por el menos, y ya por fin lo que me dé, producto punto del vector D con lo antes mencionado. ¿Ok? Nivel de dificultad medio ahí para que le pensen un poco, ¿no? Aquí háganlo como ustedes entiendan, ¿ok? Si se van a equivocar, equivóquense y van a ver qué onda ahorita que lo resolvamos. Si no, pues, este, ahí este, no está difícil, ¿no? Nada más cuiden la ley de los signos en multiplicación y o división, ¿va? Cualquier cosa aquí estaré silenciado, lo voy a dar unos diez minutillos, bueno, menos, unos ocho, ¿va? Cualquier cosa, pues, ahorita empiezo a preguntar. Gracias. 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 Vale, gracias. Sí, de nada, no hay problema. Gracias. 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 Bueno, vamos a comenzar con esto, va, y vamos a hacerlo de color de este como café. Y dice, producto punto de B con C, ok, el B es menos 1 por 2, paréntesis, más, el J en B es 3 por 1, más, en B es menos 1 en K, por 3 del K en C. Y eso me da ni más ni menos que, a ver, menos 1 por 2, menos 2. 3 por 1, 3, menos 1 por 3, menos 3. Esto es igual a menos 2. Menos 2 más 3, 1, menos 3, menos 2. O anulamos el 3 y el menos 3 y me queda únicamente el menos 2. Ok, luego B menos D, sería el B es menos 1. Primero voy a anulamos, primero voy a anotar el B porque tenemos un menos y vamos a quitarlo, ¿no? O convirtiendo todo el vector, vamos a poner aquí menos 1, más 3, 3, menos 1. Luego es producto punto con, y ya le ponemos el menos a todos los del D. El D va a ser menos 6, menos 2 y menos 1. Estamos de acuerdo, pero ya quita el menos que está con el D. ¿Cómo? Multiplicando todos los elementos del vector por menos. Y ahí está. Ahora sí, aplicamos producto punto por acá. Y dice, menos 1 por menos 6, bueno voy a hacerlo sin menos 1, por menos 6, más 3, por menos 2, más, ahorita lo acomodo, menos 1, por menos 1. Ahí está. Y esto, es igual a, menos por menos, más, 1 por 6, 6. 3 por menos 2, menos 6, por más, menos 6. Más, menos por menos, más, por más, más, 1 por 1, 1. Y eso es igual a 1, pasa lo mismo que arriba, ¿no? Aquí el 6 elimina con el menos 6 y me queda únicamente el más 1 o 1. ¿Ok? Voy a encerrar las respuestas por aquí. ¿Ok? Ahí está. Ahora bien, este es básicamente lo mismo, pero primero hay que resolver la suma. Por lo tanto, voy a dejar el, bueno, está menos A, puedo empezar por multiplicar, ¿no? O voy a poner aquí, menos, ¿cuánto vale el vector A? 2, coma, 2, coma, ah, no. ¿Cuánto vale? 0 en Y, el A, ¿verdad? O en X no tiene nada. Coma, 2, coma, menos 4, ¿no? Ahí está. Producto, punto, con la sumatoria de B más A. ¿Cuánto da la sumatoria de B más A? Pues el B es menos 1. Voy a encerrar esto aquí. Ok, voy a tener que hacer un doble paréntesis, aquí así, menos 1. Más el A, y el A vale 0. Aquí se repite, ¿ok? 0. Coma, ahora los valores de B. El B en el J vale 3. Y dice aquí más, en A, ¿cuánto vale el J? 2, coma. Luego, tenemos que el B vale menos 1 en K. Dice más, pero es menos, más por menos, menos 4 en K, en la verdad. Entonces, esa suma se convierte en resta por el signo del menos 4 del A. Sin contar que también el menos 1 del K del B es negativo, ¿no? Y ahí está. Resolvemos para hacerlo más pequeño. Simplemente lo que estoy haciendo es que, primero que nada, sumando B más A, que es lo que estoy haciendo aquí, valores en I, valores en J y valores en K, como la clase pasada. Posteriormente, ya que tengamos el resultado, bueno, el menos A es el primero, ¿no? Empiezo a multiplicar todo por menos. El 0 por menos me da igual, el 0 es neutro, el 0 nunca tiene signo, ¿verdad? El 0 no es positivo ni negativo. Menos 2 y más 4, ¿no? O simplemente 4, porque menos por menos es más, más 4. Producto punto con el resultado de esa sumatoria, que el resultado a fin de cuentas fue, ¿cuál? Menos 1 más 0, menos 1. Coma. 3 más 2, 5. Coma. Menos 1, menos 4, menos 5. Se acabó. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ponerle igual. Y ahora sí aplicamos, por fin, vamos a aplicar aquí lo que es el producto punto. Pero tuvimos que llegar hasta aquí, ¿no? Esta va a ser como que mi ecuación, que me va a quedar el vector A ya multiplicado por el menos de afuera, producto punto con la sumatoria de dos vectores B más A, que es justamente esta que hicimos aquí, ¿no? Como en la clase pasada. Ahora bien. Me quedé por aquí. Y ya pues seguimos con ya la respuesta de ahí. Me voy a ponerle aquí un igual. Y de otro color, como este. Y va a ser 0. Voy a ponerlo así. 0 por menos 1. más, menos 2, por 5, más 4, producto punto por menos 5. ¿Y eso me da cuánto? A ver. Ni más ni menos que. 0, menos 10, menos 20. Resultado, menos 30. Repito. 0 por menos 1, 0. Más por menos, menos 2 por 5, 10, menos 10. Entonces, 4 por menos 5, menos 20, por más, menos 20. Menos 10, menos 20, es menos 30. ¿Ok? Esa es la respuesta, o más bien, es la respuesta del tercero. Luego ya por último, tenemos algo similar. El D lo ponemos tal cual como es. Voy a ponerlo de color verde. El D es el 6, 2, 1. Esperando a ser producto punto con la sumatoria del negativo. Uf, aquí es menos y luego otra vez menos. ¿Ok? Negativo del C menos el A. ¿Ok? El C en el I es 6. Ay, perdón. El C en el I es 2, ¿verdad? Es 2. Ahí está. Menos el A. Y el A en I es 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ah, no. Todo bien, todo bien. ¿Ok? Sí, estaba viendo otro ejemplo. Más. O más bien es menos, ¿verdad? Ah, pero eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Acuérdense que ponemos el más afuera. Y el menos nada más afecta a los de adentro. Y seguimos poniendo C. ¿Cuánto vale el C? C en J, 1. Menos. ¿Cuánto vale el A en J, 2? Aquí está. Más. ¿Cuánto vale el K en C? Vale 3. Menos. ¿Cuánto vale el K en 4? Vale menos 4. Menos por menos, más. Otra vez. Menos de la fórmula del C menos A, menos 4 del K es más 4. Y ahí está, ¿no? Ahora bien, este tiene un paso más porque está negativo el resultado. Entonces, eso sería igual a, voy a ponerlo acá abajo, 6, igual, 6, 2, 1 por, menos, 2 menos 0. Aquí es este coma, ¿eh? No me equivoqué. Ahí está. 2 menos 0, 2, 1 menos 2, menos 1, coma, 3 más 4, 7. Ahora sí, multiplicamos ese menos por el que está ahí, ¿no? Entonces, aquí prácticamente el primer vector está esperando a que resolvamos todo el otro. Y ahora sí, se multiplica por el menos 2, 1, menos 7. Que eso lo hizo el menos que estaba afuera. Así fue como afectó. Vamos a brincarnos aquí, ya vamos a ponerle de otro color. Ahora sí, producto punto de este, ¿no? Que al fin llegamos a este, igual que allá arriba. Después de pasar por tantos menos y todo eso. Ahí está. Sería 6, producto punto por 2, más 2 por 1, más 1 por menos 7. Menos 12, más 2, menos 7. Menos 19, menos 17. Ahí está. Ok, ahora sí, a comparar respuestas. Vamos a ver qué tal les fue. Tenemos aquí, primero, Guerrero. Bueno, ahí le tiró a casi alguna. Ok. Dice aquí, bueno, aquí me pusieron nomás los dos primeros. Están, pues, respectivamente bien. Luego por aquí. En el 1, 2, en el 2, es 1. Ahí le faltó en el 4 y en el último. Menos 3, 8, 3, 21. Estuvo cerca, menos 2, menos 1. La mayoría está sacando bien los primeros dos. Menos 9, menos 13, 22. Menos 2, menos 2, menos 30. Y 7. Bueno, aquí no tenemos una respuesta certera, pero vamos a repartir unos cuantos puntos, ¿no? Para empezar, aquí hay guerrero que acertó de varios intentos unos cuantos, ¿no? Sobre todo el menos 30, que si nadie lo había sacado bien al momento. Ok. Entonces, guerrero, dos puntos. Luego, ¿quién más? Tenemos a Fabiola Baltierra, un punto. Tenemos a... A ver, aquí. Están medio alejados. Por lo menos tienen que acertar en una. Aquí tenemos... Casi nada más una. Menos 9, menos 13, 22. Ahí ni cómo hacerle. Guerrero, ayer ayudamos. Y... Y listo, ¿no? Creo que aquí nada más me falta alguien que se acertó una. Julissa, ¿cuál es su apellido? ¿Se me escucha? Bueno. En fin. Ya repartí los puntos. Queda menos de un minuto. Pregunto, ¿alguien tiene dudas o comentarios con esto que vimos ahora? ¿Qué fue el producto punto multiplicación? ¿No? Ok. Perfecto. Entonces, pues con esto concluimos la clase del día de hoy. Ya repartí los puntos. Siguiente tarea será al respecto de esto, ¿no? Les pondré el video para que puedan ahí resolverlos. Por mi parte, esto es el día de hoy, chicos y chicas. Cuídense mucho. Y nos vemos el siguiente... Siguiente... So... ...